Yo quería, de verdad se los digo, y así, bueno, lamento mucho que no se pudo por ahora, yo quería una reunión de la mesa de diálogo con la oposición, con los testigos internacionales, con UNASUR, con el Vaticano, para que esto se conociera antes a ese nivel, esto y otras cosas. Pero como era inminente cualquier asunto vinculado a este tema y grave, yo consideré necesario que todo este elemento protegido por la ley, parte de él, lo conociera el pueblo de Venezuela. Y por eso es que ayer se dio esta rueda de prensa, serena, equilibrada, pero contundente, contundente. Y Venezuela conoció la verdad sobre estos personajes. Uno de ellos, Diego Arria, con nombre y apellido lo digo, porque yo no voy a estar aquí jugando al protocolo y a la hipocresía de los modismos, no. Nombre y apellido, Diego Arria, salió diciendo qué cosa, que le habían robado el iPhone, no sé qué cosa, un teléfono, ¿no es? Tremenda defensa, pues. Bueno, diríamos, echó al paja uno a todos los demás. No puede desmentir que son sus correos electrónicos. Y se le ocurrió en la desesperación por todo lo que contenía estos elementos, ya capturados legalmente de acuerdo a la legislación venezolana, decir que le habían robado el iPhone como defensa. Porque no puede desmentir que son los correos oficiales por los cuales se comunican estos grupos de personas y otros más. Este grupo de personas. Aquí tenemos algunos de ellos. Haz la toma de lejos porque aquí hay alguna grosería. Este señor Bureli, el derretido, se derretía cuando me veía. El señor Diego Arria. Donde ellos aquí en este, que es uno de los elementos, bueno, dice, sí, tenemos, tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las del Palacio, este Miraflores, y cerquemos a ese hijo de, tenemos gente en Miraflores, gracias al amigo Bocaranda. Todo paso será útil llegado el momento. Bocaranda, me imagino que el señor Bocaranda Sardi, que le involucran en espionaje hacia el jefe de Estado. Lo involucran sus propios compañeros.